Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy os voy a mostrar una página que se llama Pattern Library. Se trata de una biblioteca de patrones. ¿Qué es eso? Pues es una colección de elementos de diseño que aparecen varias veces en un sitio web. Como veis, esta es la interfaz. Y si hago scroll, vais a ver que se me van cambiando los patrones. Este tipo de páginas es muy útil para los diseñadores o aquellos que están buscando un tipo de patrón o diseño para su web. Se pueden basar en este tipo de librerías. Es muy sencilla de utilizar. Si hacemos scroll, van a ir saliéndonos diferentes tipos de patrones. De hecho, un montón. Podemos seguir así un buen rato. Otra manera de hacerlo es con las flechitas que nos salen a la derecha, arriba a la derecha, pues vamos pasando. Si damos a este icono de en medio, que es como una ruedita, bueno, pues nos van a mostrar lo que son patrones aleatorios. Perfecto. Si queremos descargar un patrón, bueno, pues tenemos que ir al icono que hay aquí a la derecha, que una vez que nos acerquemos nos va a decir Download Now. Bueno, pues seleccionamos y abrimos o guardamos archivo. Perfecto. Por último, si seleccionamos este icono de abajo de la derecha, como veis que parece como un cuadradito, bueno, pues si seleccionamos nos va a redirigir a la página principal, donde podemos ver todos los tipos de patrones que tienen. Normalmente suelen ir variando y cambiando. Aquí la verdad que podemos coger un montón de ideas o basarnos en ellos. Como veis es súper sencillo y no tiene ningún tipo de complicación. Así que nada, esto es todo acerca de Pattern Library. Espero que os sirva de ayuda o sea útil en algunos casos. Y nada, os digo lo de siempre, cualquier duda o sugerencia que tengáis, ya sabéis, dejádmela en los comentarios y os contestaré. Nos vemos en el próximo vídeo.